Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema emocionante, ingresos mensuales de por vida a través de inversiones inteligentes. Y más específicamente, vamos a explorar cuatro inversiones que podrán proporcionarte ingresos estables para el resto de tu vida. Así que vamos a empezar. Antes de sumergirnos en las inversiones específicas, es importante entender qué buscamos cuando hablamos de ingresos mensuales de por vida. Queremos inversiones de que no solo generen ingresos estables a lo largo del tiempo, sino que también ofrezcan cierto grado de seguridad y potencial de crecimiento. Y es aquí donde entran en juego estos cuatro ETFs. Empecemos con SPHD, que significa Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF. Este ETF está diseñado para inversores que buscan ingresos estables a través de dividendos, pero también desean minimizar la volatilidad en sus carteras. SPHD invierte en empresas del índice S&P 500 que ofrecen altos dividendos y baja volatilidad. Ahora, pasemos a SPYG, que es el SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF. Este ETF se centra en el crecimiento a lo largo plazo al invertir en empresas del S&P 500, que se espera que experimenten un crecimiento de ingresos y ganancias por encima del promedio. Si bien SPYG puede no ofrecer dividendos tan altos como SPHD, su enfoque en el crecimiento significa que podría ser una excelente adición a una cartera equilibrada en busca de ingresos a largo plazo. Luego tenemos HVD, el Invesco High Dividend Yield ETF. Este ETF está dirigido a inversores que priorizan los altos dividendos. Al igual que SPHD, HVD invierte en empresas con altos dividendos, pero también busca reducir la volatilidad en comparación con otros ETFs de dividendos. Si estás buscando ingresos estables, pero prefieres un enfoque más conservador, HVD podría ser la opción adecuada para ti. Finalmente, tenemos DDRO, que es el iShares Core Dividend Growth ETF. Este ETF se enfoca en empresas que tienen un historial sólido y sostenible de crecimiento de dividendos. A diferencia de SPHD y HVD, que priorizan los dividendos actuales, DGRO se centra en el crecimiento futuro de los dividendos. Esto lo convierte en una excelente opción para inversores que buscan no solo ingresos estables, sino también crecimiento a largo plazo en sus inversiones. Entonces, ¿cuál de estos ETFs es el adecuado para ti? Bueno, eso dependerá de tus objetivos financieros y tu tolerancia al riesgo. Si estás buscando ingresos estables a corto plazo con una mínima volatilidad, SPHD o HVD podrían ser opciones sólidas. Por otro lado, si estás dispuesto a asumir un poco más de riesgo en busca de un mayor potencial de crecimiento a largo plazo, SPYG o DGRO podrían ser más adecuados para ti. En resumen, invertir en SPHD, SPYG, HVD y DGRO podría proporcionarte en ingresos mensuales de por vida. Ya sea que busques altos dividendos, crecimiento a largo plazo o una combinación de ambos, hay una opción para ti. Pero recuerda, siempre es importante hacer tu propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversiones importantes. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas encontrado este video útil. Si te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.